Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros de unos labiales de una edición limitada que ha sacado para otoño del 2016 la marca Milani. Así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Los labiales Amore Metalics de la marca Milani, que eran unos labiales líquidos, fijos, mates y tenían un acabado metalizado, me encantaron. Tengo todos los colores que tenían disponibles porque me encantaron, los colores me parecían preciosos y además encima luego cuando los probé no me arrepentí porque la fórmula es excepcional. No hay ningún labial líquido mate fijo que haya probado que me parezca más cómodo que estos y por eso pues cuando vi que Milani iba a sacar para otoño de este año dos colores más de la gama Amore Metalics, pues me encantaron, además son unos colores preciosos muy otoñales y sin duda ya supe que los iba a comprar. Además, han sacado 10 colores más de su gama normal de labiales líquidos, entre los que hay también algunos con acabado metalizado. Entonces bueno, pues yo sí que supe que de los otros, los 10 no los iba a comprar porque hay muchos colores nudes, de estos rosados que a mí personalmente no me llaman mucho la atención, hay algunos rojos muy bonitos y tal, entonces cogí un poquito, o sea, cogí tres de los de esa edición limitada, pero los Amore Metalics me cogí los dos colores disponibles y son los que os voy a enseñar. Voy a empezar por los Amore Metalics, porque bueno, pues por empezar por algunos, pero bueno, voy a empezar por ellos, son los números 9 que se llama Pure Madness y el 10 que se llama Pretty Problematic, son dos colores preciosos como veis, son colores muy oscurillos, de estos que a mí me encantan y además tienen los dos pues ese acabado metalizado que me parece precioso y que yo dije que creía que iba a ser tendencia este año porque me parecieron que ya estábamos como muy saturados de los labiales fijos mate, que me parecen preciosos, pero que como que esto era lo que iba a pegar este otoño. El número 9 que es el Pure Madness es un color marrón rosado, pero en la composición tiene como partículillas rosas y además cuando le da la luz torna sola a dorado. El número 10 que es el Pure Madness. El Pretty Problematic es un color rojizo granate de acabado metalizado y en la composición lleva como partículas rojas pero un ligero como tornasola dorado. Y si que debo deciros que para mi han sido un poco decepcionantes. Primero una de las cosas que no me ha gustado es que han cambiado el formato y ya no son redonditos ahora son cuadrados como los otros. Otras cosas que han cambiado es el aplicador que tiene una forma como de 8 o sea tiene como en vez de ser alargado y picudo como en el otro es como más redondito y tiene como una forma de 8 o sea que esa especie de concavidad que tiene es para adaptarse al labio que si que está pensado. Pero personalmente me parece que el aplicador es más pequeño, coge mucho producto y es más difícil de aplicar encima. En estos labiales que son super oscuros necesitamos un aplicador que sea más preciso entonces a mi personalmente ahí ya me empezó a no gustar. Y luego cuando les he llevado puestos, deciros que he llevado todos los labiales que os enseño, los he llevado enteros un día y puedo hablar con conocimiento de causa y os digo que la fórmula no es la misma que los Amore Metalix. Será la misma, no se si será el color pero para mi no tiene nada que ver porque si que es pigmentada, queda totalmente cubriente que eso si que es flipante porque son colores super oscuros. Queda totalmente cubriente y uniforme con una sola capa pero cuando los llevas aplicado notas como una peliculilla seca, no reseca los labios especialmente o sea después de que se te ha quitado no te deja los labios sequísimos pero tú lo notas ahí como como una película seca. Para mi ha sido decepcionante que no tenga la misma fórmula y entonces no son tan cómodos de llevar. De los otros 10 que ha sacado Melanie para este otoño del 2016 yo tengo estos 3, 31 Glamour, el 35 Attraction y el 36 Magnetic. Me parecieron muy bonitos y si que vi swatches antes de comprarlos porque dije bueno pues los 10 no me voy a comprar porque ya digo que colores que no me gustan. El 31 Glamour es un color marrón un poco más claro que el otro y tiene también tornasola dorado y tiene ese acabado metalizado aunque estos pertenecen a lo que es los labiales normales o sea no son todos metalizados, este concretamente el 31 Glamour sí que lo es. ¡Gracias! El siguiente es el 35 Attraction es el único que tengo que es mate totalmente, me encantó porque es un color granate o bueno es como un color sangre muy vivo, es mate pero es muy intenso, la verdad es que el color es precioso. Sí que voy a decir que cuando aplicas una capa queda el rojo que se ve aquí pero si aplicas dos capas queda totalmente granate súper oscuro casi negro o sea que tiene encima es modulable. Y el siguiente que es el 36 Magnetic es también un color granate rosado que en este caso no tengo que hacer nada. Tiene tornasol dorado y tiene como pequeñas partículillas rositas en la composición. Sobre estos voy a decir que yo no había probado los labiales del lineal fijo de Milani, había oído que son muy buenos pero yo no los había probado y bueno he cogido estos tres colores y puedo decir que a mí personalmente no me parecen nada espectacular. Los colores son preciosos, son cubrientes, tienen el mismo aplicador que los otros, son muy parecidos la verdad y no me han gustado porque así como os digo que los Amore Metallics son como que se nota una capa fija así como seca cuando lo aplicas, en estos es muchísimo más intenso. Además encima esta capa se cuartea bastante fácilmente, a mí se me han cuarteado estos labiales sin comer, ni beber agua o sea simplemente estando. Cuando tú lo aplicas y luego abres, o sea estiras un poco los labios ya se nota ahí cuarteado. Marca todas las arrugas, deja los labios como así pochos, no me gusta la fórmula, me parece muy seca. No te reseca el labio pero la fórmula es como que lleves una pegatina seca. Otras cosas que no me ha gustado nada, 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 nada es que encima cuando lo llevas unas orillas pues tú haces así y te das cuenta que tienes todos los dientes manchados del producto que se ha ido haciendo puntitos y se te va pegando ahí. Y además si haces así, se pela y se va pelando y se queda como que lo fueras descascarillando, o sea no me ha gustado nada, 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 nada. Esto también le pasa a los otros pero más suave, o sea la fórmula aunque es seca es más suave y es que además tienes todos los dientes manchados y es súper desagradable porque encima son coloros súper oscuros y parece que no te has lavado los dientes. O sea que es que es una pena porque la verdad es que los colores son preciosos, del 31 y el 36 los que son de acabado metalizado pues deciros que debo ser de ideas súper fijas porque la verdad es que cuando lo eché al carro no me di cuenta pero cuando los he tenido en persona me he dado cuenta que son prácticamente iguales. O sea que si os gustan estos colores yo recomendaría que cogierais más los Amore Matalis que tienen un poco mejor de fórmula pero que son muy parecidos si bien pues el que es marrón uno tira rosado y otro es más marrón puro y uno es más claro y otro es más oscuro y el que es un poco granante pues ya otro también tira más a rosado. O sea que quiero decir que son parecidísimos y de hecho en los labios la diferencia es prácticamente nula o sea que realmente estos colores el 31 y el 36 si os gustan os recomendaría más que si os gustan os comprarais los Amore Matalis porque tienen mejor fórmula. No es muchísimo mejor pero es que estos no tienen buena fórmula. Y de este que es el que este acabado mate que es el Attraction deciros que personalmente creo que es uno de los rojos más bonitos que he visto porque es un rojo granate con su tono azulado precioso pero la fórmula es pésima. Yo me quedé alucinada porque me lo apliqué y al rato se empezó a cuartear y yo notaba como que como que esa zona del labio no te... o sea como la zona de la mucosa no tenía nada y cuando me miré al espejo vi que no tenía nada de nada o sea que se había ido y lo tenía todo en los dientes. Sí que es verdad que lo puedes modular y aplicar dos capas todavía queda mucho más pesado dura un poco más pero para mí este color precioso pero no merece la pena. Doy gracias porque cuando vi que Milani había sacado estos colores pensé en hacer un pedido a la web de Milani estadounidense porque pensé que no llegaría a España y dije no me quiero quedar sin ellos porque me encantaron y la verdad es que me alegro de por lo menos me haya sido fácil conseguirlos en las páginas webs españolas porque si no hubiera sido excepcionante. La verdad es que cuestan 9€ cada uno en el caso de los Amore Metallics originales quiero decir los primeros que sacaron sí que valen los 9€ para mí pero a mí personalmente de estos ninguno vale los 9€ que cuesta. Los colores son preciosos la fórmula está bien y son duraderos relativamente pero personalmente no lo recomendaría porque ya digo que se cuartean no son cómodos de llevar y es una pena. Realmente a mí me ha sido decepcionante ha sido una decepción bastante grande porque tenía muchas expectativas puestas en estos labiales puesto que conocía las fórmulas anteriores y en este caso los colores son preciosos pero la fórmula no me ha gustado nada. Pues este ha sido el vídeo espero que os haya gustado que os haya resultado interesante si os ha gustado dadle a me gusta suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y además me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal dejádmela abajo o también estoy en las redes sociales podéis buscar las direcciones en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo sed muy felices. ¡Chao! ¡Chao!